Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de las declaraciones de Joan Laporta que han dejado a todos con la boca abierta y la decisión que ha tomado Messi sobre su futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el futuro esperanzador que tiene el Barcelona con esta remesa de jóvenes talentos que ha llegado al primer equipo en medio de una temporada que está siendo demasiado irregular. Tanto en el juego como en los resultados, el FC Barcelona de la mano del técnico holandés Ronald Koeman parece haber recuperado en cierta parte la apuesta por aquellos jóvenes talentos que deben ser los que aseguren el relevo generacional en el conjunto azulgrana para los futbolistas más veteranos, esos que han logrado numerosos éxitos a lo largo de los últimos años. A pesar de la enorme negatividad que parece rodear al barcelonismo en los últimos tiempos después de varios fracasos consecutivos en la Champions League el conjunto azulgrana tiene razones más que suficientes como para pensar que su futuro es cuanto menos esperanzador gracias a futbolistas como Serginho Dest, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Frenkie de Jong, Pedri González, Francisco Trincao, Ricky Puig, Ousmane Dembélé, Conrad de la Fuente o Ilex Moriba que son aquellos futbolistas menores de 25 años que ya empiezan a tener de algún u otro modo cierto peso en el primer equipo, con todos estos jóvenes talentos desarrollando desde esta temporada todo su potencial más la llegada de nuevas caras con vistas a los próximos años el Barcelona no parece tener un futuro tan oscuro como el que muchos quieren hacer pintar apostando al igual que hiciera en su momento el Real Madrid por jugadores de futuro aunque en este caso sin invertir grandes millones como hiciese el conjunto blanco siendo nuevamente la masía la que puede devolver la grandeza al Barcelona tal y como ocurriese hace ya varios años con los Piqué, Xavi Hernández, Carles Puyol, Víctor Valdés, Andrés Iniesta o Leo Messi por tanto la cara positiva de esta temporada es sin lugar a dudas la cantera vamos a hablar ahora de Bartomeu y una anécdota que le sucedió al expresidente en la comisaría de policía y es que muchos habrán visto en las últimas horas el vídeo de un joven que le pide a Bartomeu una fotografía a la salida de la comisaría del Scors pues bien, resulta que esta persona era nada menos que un compañero de calabozo del expresidente del Barcelona Mohamed, un joven que fue detenido según él explica durante los disturbios en Barcelona pasó la noche en el mismo lugar y lo interceptó a la salida así lo explicó en una entrevista para el transistor de Onda Cero comentó lo siguiente yo estaba por el paseo de Gracia y justamente había gente quemando coches de policía rompiendo tiendas me encontraba en mitad de unos disturbios por las protestas por la detención de Pablo Hasel me dieron una paliza y me metieron en un furgón de la policía aunque yo no tenía nada que ver, se justificó el joven ya en la comisaría del Scors se encontró con el panorama y dijo no sabía que estaba allí cuando yo llegué a la comisaría pero había muchas cámaras, enfrente tenía a los chicos que quemaron los coches de la guardia urbana cuando salgo de la celda, camino en una fila recta y voy a que me devuelvan mis pertenencias ahí hay un sitio privado y veo a dos personas de traje saliendo la gente suele ser joven vestida de chándal pensé que era un abogado relató sobre el momento en que vio al expresidente del Barcelona y dijo le pedí una foto y un vídeo a Bartomeu y el vídeo ha llegado a otros países y a Dubái y ese vídeo ha superado el millón de reproducciones narró Mohamed que describió como veía a Bartomeu dijo parecía más fresco que nunca con su chaqueta y su camisa muy bien planchadas por tanto chicos por lo visto ni se inmutó Bartomeu con su detención ayer en Barcelona vamos a hablar ahora chicos de Pep Guardiola y es que también se ha pronunciado sobre todo lo que está pasando en Barcelona al término del choque que anoche midió a su equipo con el Wolverhampton el técnico del Manchester United compareció ante los medios para analizar la victoria de los suyos y de paso dar su opinión sobre la delicada situación que atraviesa uno de sus ex conjuntos el FC Barcelona y dijo así en palabras textuales sé que no es una situación cómoda y espero que todo termine bien Bartomeu es inocente hasta que un juez diga que es culpable lo único que me preocupa es que en una semana tendremos un nuevo presidente espero que mucha gente pueda votar para elegir un presidente que pueda liderar al que para mí es el mejor club del mundo pero estoy deseando que lleguen las elecciones del domingo por lo tanto esta es la opinión de Pep Guardiola vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Laporta en las últimas horas y es que sea quien sea el próximo presidente del Barça lo que es seguro es que tendrá que lidiar con la herencia de la última directiva Laporta es consciente y teme que él como el resto de socios no sean conscientes de las consecuencias del BarçaGate es el tema de más rabiosa actualidad en estos momentos en Can Barça Laporta entrevistado por el larguero lo abordó empezó hablando de Bartomeu y dijo el tema es muy delicado y hay máximo respeto por la presunción de inocencia y máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales los socios del Barça este tema lo teníamos descontado del que había sucedido algo irregular y por eso se interpuso un voto de censura siempre se ha tenido esa sensación de que las noticias eran impactantes veremos cómo transcurre el proceso pero no beneficia en nada a la imagen del Barcelona negó haberse alegrado por la detención de Bartomeu y dijo nunca deseas que a una persona la detengan y pase la noche en prisión la sensación fue extraña que no la deseas a nadie cuando fue detenido dije lo de la presunción de inocencia me sorprendió porque pensaba que ese era un tema de esos que iba al trantrán no pensaba que se produjera esta situación de detención pensaba que iban a ser citados para declarar para que se iniciara el proceso lo que si piensas es que sea algo serio apuntó también sobre qué le parecía más grave si que se tratase de lavar la imagen del club o mancharla de símbolos del mismo como piqué la puerta no tuvo dudas comentó los dos si se confirman son los dos graves me había quedado en la fase de que se había usado dinero del Barça para investigar a personas del barcelonismo entre ellos a mí pero no le di mucha importancia cuando se destapó todo dije ¿hasta dónde han llegado? veo que esto es un tema serio señaló la puerta es un tema que le causa recelo pero dijo no creer que la política estuviera detrás dice no la policía ha actuado como acostumbra actuar ahora si me dijeras si aquí hay algo más te diría que sospecho que puede haber algo más hablo por intuición parece muy enrarecido todo el tema no me parece un tema que se acabe solo en los hechos que han sido noticia puede haber algo más no tengo una información contrastada pero da la sensación que hay algo más me sorprende, me apena me entristece que detengan al presidente del Barça y ejecutivos fue un día triste y no ayuda nada a la imagen y reputación del club hay que defender la presunción de inocencia pero es muy impactante lo que ha pasado porque es la tercera vez que encarcelan a un presidente del Barça señaló la puerta también se cuidó de señalar a Madrid como posible fuente del caso y dijo estoy abierto a analizar todas las opciones pero no tengo información ni lo que yo crea es irrelevante como Kulemen tristece esta situación por el Barça la imagen del club está bastante tocada por tanto esto es lo que opina sobre el Barça Gate Joan Laporta y vamos a acabar hablando chicos del futuro de Leo Messi y es que si hay un nombre que preocupa en el Barça por encima de cualquier otro es el de Leo Messi el pasado mercado de verano estuvo a punto de salir después de toda una vida en el club Kule pero finalmente tuvo que quedarse aunque esa no era su idea inicial fechas más adelante el 10 reconoció en una entrevista que no sabía si seguiría en la temporada 21-22 y que tomaría la decisión al final de esta campaña su contrato vence este 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es libre para firmar con quien quiera hasta el momento el PSG ha sido el equipo quien más ha insistido en su posible fichaje entre tanto las elecciones a la presidencia del Barça que serán el próximo 7 de marzo y fueron provocadas por la dimisión de un Bartomeu que tuvo que pasar como decimos la noche de este lunes en el calabozo arrojaron un rayo de esperanza para la continuidad de la pulga esa luz es la de la porta el actual candidato estuvo al frente del equipo cuando Leo explotó como futbolista en un cuadro culé que ganó el sextete en el 2009 con Guardiola como entrenador sin embargo Sabia parece haber quedado descartada y el resultado de las elecciones no influirá en la decisión de Messi tal y como informó este martes Manu Carreño periodista del larguero de la cadena SER al parecer el argentino sigue en sus 13 de esperar a que acabe la temporada quiere conocer el proyecto deportivo que tendrá el equipo de cara a futuros años y en base a ello decidirá si quiere quedarse o poner fin a un periplo de 18 cursos en las filas de un Barcelona al que le ha llevado a lo más alto en los últimos años y es que aquí podemos ver el tuit del larguero Messi no comunicará su futuro hasta que termine la presente temporada independientemente de quien sea el ganador de las elecciones Leo esperará al final de la liga para ver la realidad del proyecto nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima